Bueno, nosotros hemos estado ya trabajando en coordinación con Treones, Casa de la Cultura, para identificar a posibles artistas locales que puedan participar en esta importante actividad en el marco de los Juegos Florales. Está planificada para el día viernes 28 de octubre, a partir de las 9 de la noche. Así que creo que vamos en un buen camino, hemos tenido una reunión con el grupo de apoyo de la Casa de la Cultura para poder reforzar la logística que se requiere para esta importante actividad. Entonces estamos en ese proceso de organización y esperemos que todo nos salga bien, tal como ha sido en los últimos años. ¿El concepto para participar en la peña artística cuál es? Bueno, ahí puede participar la persona que le guste el arte, ya sea en la música, ejecutar un instrumento o la declamación. Es un evento abierto, no hay restricción porque no se le invite, no puede participar. Ahí es algo de una participación espontánea donde la gente puede mostrar su talento. El propósito de esta actividad es apoyar a los artistas locales, pero también darles a conocer su talento. ¡Gracias!